hola chicos de youtube en este vídeo voy a traer este mapa de gistia sanandrea porque bueno lo estoy destruyendo y quiero que veáis como está quedando si queréis os lo pongo en la descripción solo me lo tenéis que poner en los comentarios y lo pongo pero está muy bien ah si por cierto chicos yo grabo con el screen recorder mirad el icono lo único que tenéis que hacer root pero como veréis aquí abajo del todo también hay el scr pro el minecraft el spire explorer el root con esto lo rute que se puede desinstalar pero yo no lo suelo desinstalar este por si acaso en mi dispositivo que lo rute anteriormente lo formate porque hice un lío de cambios de android y bueno al restaurarlo lo perdí y tuve que darle al botoncito tres veces hasta que se ruteó pero yo ahora mismo podría instalar android 4.4 uno que es estilo carbón y otro estilo original aunque no son oficiales pero que puedo y bueno si queréis decir que seguramente pueda conseguir alguno que os guste bueno darle like y suscribiros gracias por ver el vídeo y bueno